Una patrulla terminó en una cuneta del camellón que divide los carayles de ida y vuelta de Libramiento República. A consecuencia, lo sucedido al chofer resultó herido. Al parecer, la unidad también colisionó contra un árbol o un poste, dijeron fuentes policíacas. En este tenor se pudo saber que el acontecimiento fue la mañana de este jueves a la altura del Autotel Aqua, al poniente de la ciudad de Morelia. Al lugar acudieron socorristas locales para ayudar al lastimado, mismo que fue subida una ambulancia para ser canalizado a un hospital local. El estado de salud del patrullero fue reportado como fuera de peligro, su identidad no fue revelada por los guardianes del orden. El perímetro fue abanderado por agentes de tránsito mientras eran realizadas las maniobras de auxilio, eso con la finalidad de evitar algún otro percance vial. Unos automovilistas que pasaban por la zona fueron quienes reportaron el accidente al número de emergencias, así lo refirieron voces oficiales. El número de la patrulla dañada es el 03907 de la Policía Michoacán, una de la marca Ford perteneciente al área de ingeniería de tránsito estatal. El vehículo fue remolcado por una grúa para enseguida ser llevado a un corralón. En esta emergencia apoyaron en todo momento los elementos de bomberos Morelia.